La segunda vuelta representa la oportunidad de redistribuir la votación de los ecuatorianos entre los dos únicos candidatos que siguen en la contienda, Lenin Moreno y Guillermo Lazo. De momento Moreno, el candidato del oficialismo, cuenta con el apoyo de las fuerzas cercanas a Alianza País, el Partido Socialista Frente Amplio y movimientos locales como Are en Loja y Mar en El Oro. Para la segunda vuelta, además, sumó el apoyo del excandidato presidencial Iván Espinel con su movimiento Fuerza Compromiso Social y del prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, con Centro Democrático. También obtuvo el respaldo de 22 alcaldes de Guayas, de las agrupaciones del Frente Unidos y de la Central Unitaria de Trabajadores. Mientras que Guillermo Lazo, de la alianza Creo Suma, captó para el balotaje el apoyo de los otros presidenciables y sus agrupaciones, Cintia Viteri y el Partido Social Cristiano, Washington Pesantes y Unión Ecuatoriana y Patricio Zucilanda y Sociedad Patriótica. Paco Moncayo anunció que votará a favor de Lazo y Dalo Bucaram condicionó su apoyo y el de su movimiento a la firma de un compromiso. Además, ha recibido el apoyo de Unidad Popular y los movimientos sindicales agrupados en la Unión General de Trabajadores del Ecuador, así como el del ex vicepresidente León Roldós, los exalcaldes de Quito, Roque Sevilla y Rodrigo Paz, además del foro Cauce Democrático encabezado por el expresidente Osvaldo Hurtado. Lazo también recibió el respaldo de la asambleísta Lourdes Tibán y varias facciones del movimiento indígena. ¿El apoyo de una agrupación o un líder político necesariamente influirá en el voto de sus seguidores? La encuestadora Sedatos hizo un primer análisis de cómo se repartirían entre Lazo y Moreno los votos de los seis presidenciables que no llegaron a la segunda vuelta. Según este sondeo, entre el 7 y el 34 por ciento de los votantes que apoyaron a Viteri, Moncayo, Bucaram, Espinel, Suquilanda y Pesantes, lo harían en la segunda vuelta por Lenín Moreno. Con este respaldo, el candidato oficialista llegaría al 47.6 por ciento de los votos, mientras que Lazo recibiría el voto de entre el 43 y el 69 por ciento de los sufragantes que escogieron a una de las seis opciones que no llegaron al balotaje. Así, el candidato de la alianza Creo Suma obtendría el 52.3 por ciento del respaldo electoral. Con lo que Lazo, según Sedatos, ganaría en la segunda vuelta, con un margen muy pequeño por encima de Moreno. Claudia, ¿esta corta distancia se podría revertir antes del 2 de abril? Otras encuestas, como la de perfiles de opinión, han dado a Lenín Moreno una ventaja del 58.95 por ciento de votos válidos sobre Guillermo Lazo, que tendría el 41.05 por ciento del respaldo ciudadano. Estos datos nos permiten suponer que la disputa de la segunda vuelta electoral será voto a voto.